Se están confrontando dos modelos de país desde hace mucho tiempo. Este es simplemente un episodio más en un proceso que ha comenzado hace muchísimos años. Evidentemente que está, por un lado, el país del poder corporativo, el poder del país que antes eran las viejas oligarquías, ahora hay todo tipo de nuevas oligarquías financieras y otro tipo que están presentando un frente cuya acción institucional está visible para todos. Yo creo que un institucionalismo puro conduce a la muerte de la política a su reemplazo por la administración. Y ese es el proyecto de las corporaciones. De otro lado, un populismo salvaje que impide toda forma de anclaje institucional no es tampoco una solución. O sea que es necesario crear una nueva institucionalidad. Hay que ver que las instituciones no son nunca instituciones neutrales, sino que son una cristalización de la relación de fuerza entre los grupos. Y por consiguiente, cualquier proceso radical de cambio va a tener que chocar con el orden institucional del modo tal como está instituido. Si tiene sentido debatir y tiene sentido combatir para que las ideas triunfen, tiene que ver con esta cuestión de haber dejado atrás el consenso de Washington y la búsqueda de nuevas alternativas que, sin lugar a duda, el mundo espera de América Latina. Mira, nosotros estamos mirando las condiciones en las cuales se desenvuelve la crisis europea, 7 trimestres seguidos de recesión. Vemos como las políticas que se recomiendan siguen siendo políticas de ajuste, siguen siendo políticas donde se castiga fundamentalmente a los pueblos y vemos una América Latina que tiene un contexto totalmente distinto. Lo importante de la revista, entre otras cuestiones, es que no sólo abarca la cuestión del modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento, el modelo de distribución, sino también temas que tienen que ver con la ampliación de horizontes de derecho. Es interesante ver cómo están aprobando en Europa leyes que nosotros ya aprobamos acá hace tiempo y que desde el 2013 en adelante nos dimos la oportunidad en la Argentina y como ejemplo para el resto del mundo de plantearnos que absolutamente todos tienen los mismos derechos. ¡Gracias!